Pueden encontrar aquí con nuestras... Ok, blooper. El intro, el intro, el intro. Dale un abrazo a tu papá del Día del Padre. Ah, sí, con gusto. Miren qué bonito. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No, no estoy jarabeado, mi apreciada comunidad. Y es que en esta oportunidad para este video... Otra vez. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis hipotes y mis hipotas. Bienvenidos a una nueva aventura acá en el canal. Y para este video me he venido hasta San Francisco, Chinameca, en la ruta panorámica. Específicamente me encuentro en la entradita del pueblito pintoresco de San Francisco, Chinameca. Y desde acá vamos a conocer un bonito, qué digo bonito, delicioso, sabroso y curioso emprendimiento. Así que no se me despegue de este video y acompáñenme en esta nueva aventura. Y bien dicen que los salvadoreños nos rebuscamos, hasta pintamos las piedras, todo por salir adelante. Y miren qué bonito emprendimiento me he encontrado acá en la entradita del pueblito de San Francisco, Chinameca. Se llama Santo Pecado y es un food truck donde preparan, escúchelo bien, donde le preparan hamburguesas color negras para perder la dieta. Nosotros abrimos Cabal el 10 de mayo. 10 de mayo del 2023. Exacto. ¿Cómo nació esta idea, contame? Pues la verdad que fue una idea familiar, que queríamos hacer algo diferente, algo novedoso. No solamente para nosotros, sino que para los demás. Entonces por eso adquirimos el food truck y empezamos a decir qué inventar, qué hacer. Y al final llegamos a una conclusión, algo comida rápida, gourmet. ¿Por ejemplo? ¿Qué tenemos por aquí? Por ejemplo, la hamburguesa Santo Pecado. ¿Qué lleva esto? Y es color negra, ¿verdad? Esa sí, esa es la de la casa. Y ya trae dos carnes, dos quesos, tocino y el pan. Como lo pueden ver, es de color negro. También están de varias especialidades. La cangreburger también para los niños. También está la chorreada, que es la carne de res, queso americano, cebolla caramelizada. Y la choriburger que trae chorizo argentino, chimichurri y cebolla curtir. ¿En qué horario te pueden encontrar por acá? Claro que sí, estamos los lunes, martes y jueves desde las 12 del mediodía hasta las 6 y media de la tarde. Viernes, sábado y domingo de 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Miren, no les doy mentira. Acá el clima está súper rico, que le den una hamburguesita bien calientita. No, hombre, ¿para qué? Pues de aquí va a estar en el paraíso, mi gente, consintiendo la barriguita y también sintiendo un clima súper agradable. Clima que caracteriza a la ruta panorámica. Pues la verdad, está súper rica, súper buena. Ni hablar puede ahorita. Ni hablar se puede, la verdad. Es que está bien cargada de comida, súper rica. Bien recomendada, la verdad. Mire, y el colorcito negro despierta curiosidad, ¿verdad? La verdad que sí, da curiosidad, da como esa sensación de querer saber a qué sabe. ¿Y qué tal el sabor? ¿A qué sabe? Pues normal, un pan normal. ¿Hamburguesa normal? Hamburguesa normal. ¿Los ingredientes? Pues la verdad que se sienten bien frescos, se sienten bien jugosas la carne. Está súper rica, la verdad. ¿La recomiendas? Súper recomendada. A ver, Ernesto, contame, ¿ya antes habías hecho hamburguesas? Anteriormente, la verdad que no. Sino que yo investigando, me puse a ver algo bueno, algo gourmet, algo diferente. Y pues llegamos a la conclusión de que los nunca se llegan también. Y aquí estás, ¿cómo aprendiste a hacer hamburguesa? Ahí está, viendo videos. A tutoriales. A tutoriales, dándole el sabor. Los conejillos de línea fueron mi familia, la verdad. Sí. Yo hacía pruebas, les gustaba, no les gustaba. Pues ellos... Hasta que encontraron el punto. Hasta que encontramos el punto. Hay un dato muy interesante que yo no les he contado. Y es que este emprendimiento, miren qué bonito. Es padre e hijo. Es decir, los dos se están apoyando mutuamente. Como ya escuchamos, acaban de abrir este emprendimiento. Este video lo estoy grabando el primero de junio del 2023. Y ellos abrieron en mayo. Miren, y lo importante es que como salvadoreños debemos apoyarlos, mi gente. Y apoyando al hijo. Así es, apoyándolo. ¿Cómo nace todo esto? Cuéntame. Pues, él estaba inspirado que quería tener su pequeño negocio. ¿Verdad? Entonces, y él hablaba muchas veces con nosotros, con la mamá, conmigo. Y una vez, pues, me dijo que tenía... Él estaba trabajando por aquí cerca, ¿verdad? Entonces, sí, de repente, pues, vio que este, este, de este lugar, pues, sí, el fútbol lo estaba alquilando. Entonces, y me escribió. Y en ese momento yo le dije, bueno, le dije yo, ahí estamos, tenemos la oportunidad, pues, estamos, le digo yo. Y mira qué bonito eso, mira, qué bonito. Entonces, le dije, sí, porque la verdad que estaba bastante inspirado, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, yo como no estaba, ahí estaba en la casa, ¿verdad? Yo hago otro tipo de trabajo, ¿verdad? Entonces, pero la verdad es que teníamos que apoyarlo a él, ¿verdad? Así es que le digo yo, no perdamos más el tiempo, le digo yo, y vamos, le digo yo. Y la verdad que, pues, se le ha hecho realidad, pues, primero recordemos que Dios es el que pone todas las cosas, ¿verdad? Y es así como, pues, estamos aquí, tratando la manera y luchando, ¿verdad? Ok, Ernesto, contame, ¿cuáles son tus sueños con este proyecto? Bueno, pues, ahorita he comenzado con algo pequeño, pues, pero cada quien piensa en algo grande. Posterior a eso, quisiéramos tener no solamente un food truck, sino que ya un restaurante. Ya algo más grande. Un menú más amplio, más rico, y que la gente, todas las personas, no solamente de aquí, sino que todos nuestros amigos que están lejos, que vengan a disfrutar de la buena comida de Santo Pecado. Ok, Ernesto, mira, quiero, quiero saber cómo te sentís al tener o saber que contás con el apoyo de tu papá. Y que incluso, miren, hice pausa en esta entrevista porque quiero destacar esto. Miren, ahí está el padre, tomándole fotos al hijo, en la entrevista. Qué orgullo más grande. A ver, Ernesto, contame, ¿qué se siente? No, pues, la verdad es que es un privilegio porque hay que aprovechar los que están con vida, tanto con mamá, con papá, mis hermanos, toda la familia que me apoya. Hay que aprovecharlos acá en vida porque acá cuando no los tenemos, pues, nos quedamos con aquel resentimiento y es mejor recordar las cosas bonitas. Sí, a ver, hagamos algo, hagamos una dinámica. Estamos en el mes de junio, estamos aquí improvisados, esto no venía planeado, estamos a media calle prácticamente. Dale un abrazo a tu papá del día del padre. Ah, sí, con gusto. Miren qué bonito, qué bonito. Qué bonito es que puedas tener a tu padre con vida y qué bonito es que te pueda apoyar, ¿no? Sí, claro que sí. Así que ahí estamos echándole ganas, los dos. Bueno, los dos aquí porque detrás está toda mi familia. Sí, me imagino. Mire, igualito a usted, lo negó usted. Igualito. Yo también tengo otro hijo que es el mayordito. De este, idéntico. Idéntico. Ok. A ver, Ernesto, ¿cuál es la invitación para nuestros compatriotas? Así es, a que vengan a disfrutar en la ruta panorámica, en el desvío de San Francisco a Chinameca, a que vengan a disfrutar con su familia, amigos, de una buena hamburguesa, un nuevo concepto de hamburguesa. Son fuera de lo normal. Mira, yo quiero destacar algo. Lo rico que está por acá, mira, está ya nubladito, está un clima súper rico, ¿verdad? Que aquí pueden venir, se pueden sentar en aquellas bancas, a comer las hamburguesas. Aquí tenés una mesita también, ¿verdad? Claro. O se las pueden llevar para algún pueblito, ¿verdad? Sí, ustedes van de paso y quieren ir comiendo algo rico en el carro, y ustedes solo me gritan, quiero una hamburguesa, quiero una papita, quiero un hot dog, se la preparamos y se lo van comiendo y disfrutando en el camino. Salvadoreños dentro de nuestro país, ¿cuál es la invitación también? Claro, así que sí, a que vengan a disfrutar de este clima rico y que vengan a pasarla súper bien con su familia y exactamente, a pecar, a pecar rico. Vaya, miren, hasta le ponen aquí un letrero que dice, haz la foto antes de que se enfríe. Hashtag santo pecado. Bueno, miren qué rico este tocinito. A ver, yo les quiero contar algo y les quiero confesar algo. Qué rico huele, gente. De verdad, mis hipotes, mis hipotas, qué rico huele esta hamburguesa. A ver, muchos pueden decir o algunos pueden decir, no, qué bien cara, que no sé qué. Pero miren el monstruo de hamburguesa que se van a comer. Miren el monstruo de hamburguesa. Realmente vale la pena pagarlos. Sí, vale la pena pagar por esta delicia color oscura que ahorita vamos a degustar. No siquiera me cabe. Apenitas le di la mordida. Qué buena está la carne. Miren, aquí me están tomando fotos, miren, pero qué rica está la carne, te lo digo. Qué rica está la carne. Bueno, mi apreciada comunidad, así llegamos al final de esta aventura desde el rico clima en San Francisco, Chinameca. No olviden dejar ese valioso y muy poderoso like. Y si aún no lo ha hecho, le invito a suscribirse al canal. Pero lo más importante de todo esto, apoyemos a nuestros emprendedores, a nuestros jóvenes emprendedores. Un abrazo virtual para todos. Buen provecho y nos vemos a la próxima. Bendiciones. Qué feliz soy.